¡Vendió el tractorcito viejo! ¡Vendió el tractorcito viejo! Trevejo que suelo ver entre chapas oxidadas. Un yuyal alto y tupido va tapando los frutales y el viñedo entre escardales ya está quedando escondido. El rocetal aguerrido va cerrando las pasadas y en una hilera olvidada contra un enjambre de abejas quedó una escalera vieja en una planta apoyada. Hay una rastra de dientes apoyada en la alameda y de algún carro dos ruedas como recuerdo elocuente. De las aves no se siente el cacarear bullanguero. Vacío está el gallinero y el parpeo de los patos no se escucha de hace rato allá en el patio trasero. Los surcos están resecos ya no corre el agua clara ni está el chapón que separa el cauce entre paros chuecos. Se han desarmado los muñecos de espantar el pajaral y cuando aloque a la medal el sol le besa las hojas se escucha como congoja el silbo de algún sorsal. El rancho que ya está pera por los sauces cobijados está cubierto, abrazado por la espesa enredadera. El horno de barro que fuera para coser en ocasiones se ha cuarteado y cascarones del lodo hecho chorizo están tirados por el piso como secos lagrimones. Hoy todo está abandonado todo es tristeza las puchas sesenta años de lucha y pocos cobres juntados sacrificios que han quedado entre surcos y parrales invernaderos maizales podas, raleos, curadas y hacer humo con la helada para proteger los frutales. De aquellos que antaño fue no queda un solo reflejo ni los pateros añejos que tantas veces probé ya ni una planta se ve bien podada, prolijita hoy solo quedan mis cuitas nublándome el corazón y me embarga la emoción al recordarte, chacrita aquel viejo chacarero pobretón como alpargata su tordillo ya no ata pa' ponerle el tío cuapero se ha marchado por el sendero de la vejez desolada y al pasar frente a la entrada me avasallan los recuerdos de más de cincuenta inviernos que me acogió tu morada hoy pa' encerrar hay corrales de un matarife caracho que manda la hacienda al tacho ya engordados los animales han desmontado los frutales dejando yermo el lugar y hoy que me dio enmemorar tantos momentos vividos va mi relato sentido pues no te habré de olvidar conmigo